Música Hola, estamos de regreso con un nuevo video, ya llegó el verano y nos vamos al norte, a la calurosa ciudad de Tumbes. Música Para llegar a la ciudad de Tumbes, tomamos un vuelo que dura aproximadamente una hora y 45 minutos. Pueden encontrar pasajes en oferta de 89 dólares ida y vuelta. Música Apenas bajamos del avión, fuimos recibidas por un fuerte sol que dan ganas de ir a la playita y comer un rico ceviche. En época de verano, la temperatura de esta ciudad del norte suele estar entre 25 y 36 grados. Música El aeropuerto se encuentra a 15 minutos del centro de Tumbes. Un taxi al centro puede costarles alrededor de 20 soles aproximadamente. Música El primer lugar que visitamos fue la Plaza de Armas, donde se encuentra la famosa concha acústica de 12 metros de alto, revestida de mosaicos con motivos alusivos a la riqueza natural e historia de Tumbes. El mosaico del centro es denominado el Encuentro de Dos Mundos. Se aprecia la alusión al cacique Chilimaza, quien opuso resistencia a los españoles. Música Alrededor de la plaza se encuentran muchos árboles de la especie Quingelia pinata, llamados por los locales Matacojudos. Aquí podemos encontrar el antiguo Cabildo de Tumbes, construida en madera, que forma parte del patrimonio cultural de la nación y que recientemente dejó de funcionar como la biblioteca municipal de la ciudad. A su lado se encuentra el Paseo de la Concordia y la Iglesia San Nicolás de Tolentino, construida bajo un diseño arquitectónico de la era republicana. Música Muy cerca de la plaza se encuentra una de las casas más antiguas de Tumbes, la cual aún se encuentra habitada. Música A la espalda de la plaza de armas se encuentra el malecón Benavides, desde donde se puede apreciar el puente Tumbes, ubicado en la carretera panamericana, que está sobre el río del mismo nombre y comunica la ciudad de Tumbes con el resto del Perú. Música Otro atractivo lugar es la plazuela El Beso. Esta pintoresca plazuela se presta como un excelente lugar de paseo, ya que cuenta en su infraestructura con áreas destinadas para el descanso y la recreación, donde además podrás admirar el balcón de los juramentos, muy admirado por los visitantes. Música Continuamos caminando por la ciudad y regresamos al Paseo de la Concordia, el cual representa los lazos de hermandad entre Perú y Ecuador, representado por una vicuña y un cóndor. Dicho paseo fue inaugurado a finales del siglo XX, después de firmarse un acuerdo de paz entre ambos países. Aquí se encuentran dos de las casas más antiguas de Tumbes. El Paseo de la Concordia consta de veredas, escalinatas y un interesante paso a desnivel en la intercepción con la Avenida Piura, donde se encuentra la Cámara de Comercio. Música A unos metros de la Plaza Bolognesi se encuentra el Paseo Jerusalén, donde se aprecian una serie de mosaicos que representan las etapas de la vida de Jesús. Aquí se encuentra una impresionante escultura de Jesús, de 15 metros de altura, la cual representa la resurrección y la ascensión a los cielos de Cristo. Así culminamos nuestro primer día en la ciudad de Tumbes. Sigan acompañándonos en este viaje, donde conoceremos muchos más lugares que estamos seguras les encantará. Música Hoy es nuestro segundo día en Tumbes y nos estamos dirigiendo a la frontera, a 30 kilómetros de la ciudad de Tumbes. Tomamos la carretera Panamericana y nos dirigimos al Puente de la Paz, inaugurado en el 2010, el cual une las ciudades fronterizas de Guaquillas y Aguas Verdes. Música Como pueden ver, muchos han dejado huella de haber estado aquí. Lástima, olvidamos nuestro sticker. Ya será para la próxima. Música Un poco más al norte se encuentra el puesto binacional fronterizo, donde deben presentarse si desean cruzar al Ecuador. Para visitar Guaquillas no se necesita sacar permiso. Música Ahora regresamos al lado peruano, con dirección al puerto 25 en Sarumilla. Tomamos una trocha carrozable y cruzamos por grandes pozas langostineras, hasta llegar a la zona de puerto 25, lugar de ingreso al Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Música El puerto 25 es un pequeño puerto de pescadores, ubicado en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. En este lugar, los pescadores vienen desarrollando actividades de ecoturismo, como una manera de disminuir sus actividades extractivas de moluscos y crustáceos del manglar. Música Aquí, al igual que en Puerto Pizarro, pueden alquilar botes que los llevarán a dar un paseo por los manglares. A su alrededor hay muchas langostineras privadas. Música A la hora en que llegamos, la marea se encontraba baja, así que solo dimos un paseo por la zona. En este lugar pueden comprar conchas negras frescas recién extraídas. Aquí los pescadores tienen mucho respeto de la cantidad que se extraen y se respeta la época de Veda. Música 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 Puerto Pizarro es una pequeña caleta de pescadores y el punto de partida para visitar en bote las islas y manglares de Tumbes. A los alrededores del mirador de Puerto Pizarro hay diversos establecimientos de comida que ofrecen platos a base de pescado y mariscos. También hay diversos puestos artesanales donde pueden comprar algún recuerdo. Música 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 el cambio en el nivel de la marea que puede alcanzar hasta los 2 metros y medio de altura. Los manglares también son conocidos por ser el criadero de cocodrilos de tumbes, especie única en el Perú, en el que pueden verse todas las etapas de crecimiento de este animal. Cabe destacar la importancia de este criadero, pues el cocodrilo de tumbes se encuentra todavía en vías de extinción. El ingreso al criadero tiene un precio de 3 soles con 50 por persona, les recomiendo ponerse repelente antes de desembarcar para visitar el criadero de cocodrilos, en esta zona los zancudos abundan y son gigantescos y no bromeo. Durante la última parte de nuestro recorrido desembarcamos en la isla Hueso de Ballena, cuya playa de aguas poco profundas posibilitan la práctica de windsurfing, esquí y paseos en lancha, lo que lo convierte en un punto turístico importante. Aquí también se encuentran numerosos puestos de comida donde pueden degustar de un rico ceviche de conchas negras. Los manglares de Puerto Pizarro son célebres por sus conchas negras y moluscos que, además de rico sabor, ofrecen cualidades afrodisíacas. Esta zona es el refugio de una gran variedad de aves y moluscos. En la isla Los Pájaros, los árboles se pintan de color de las aves fragatas, sobre todo al atardecer. Así terminó nuestro segundo día en Tumbes. Nos divertimos muchísimo, comimos delicioso, conocimos más del ecosistema y nos dimos un refrescante chapuzón. Ahora a descansar para seguir recorriendo esta ciudad el día de mañana. En este tercer día en Tumbes hicimos un pequeño paseo por una zona que no muchas personas suelen conocer cuando vienen a Tumbes. Recorrimos algunos pueblos donde las personas viven más de sus cosechas. Por ejemplo, a Cerro Blanco se le llama la capital del banano. Como el calor estaba fuertísimo, nos fuimos a Tacural, a refrescar en un bracito del río Tumbes. En esta zona las personas suelen ir a pasear en familia los fines de semana. El agua se ve limpia, pero al parecer las personas no han dejado la orilla tan limpia. Ojo con esto Tumbes, recuerden llevar su bolsita y recoger sus desechos. Seguimos conociendo más por la zona y cruzamos el Puente Francos, al otro margen del río Tumbes. Este es otro lugar donde los tumbesinos suelen ir a refrescarse en el río Tumbes. El río se ve bastante tranquilo, pero se debe ser cauteloso. Cuando el río sube, se vuelve traicionero. Después de refrescarnos, continuamos por la carretera Pechichal. Cruzamos varios pueblitos y llegamos a Rica Playa, donde se encuentra el ingreso hacia el Parque Nacional Cerros de Amotape. Aquí se encuentran muchas variedades de animales, como el oso de anteojos, el cóndor de los Bajos Andes, el tigrillo, la boa constrictora y el cocodrilo americano en peligro de extinción. Regresamos a Tumbes y decidimos ir a la playa. En esta ocasión visitamos la Playa Esperanza, una playa muy acudida por los tumbesinos durante los fines de semana, ya que es una de las pocas que tienen libre acceso. Hemos notado que la mayor parte del margen derecho de la Panamericana, la que da al lado del mar, se encuentra vendido. Y el ingreso a las playas solo es posible si se hospedan en un hotel o búngalo. En esta ocasión, como fuimos un día de semana, la playa se encontraba vacía y a nuestra entera disposición, así que nos quedamos a disfrutar el atardecer. Este día fue bien tranquilo, rodeadas de naturaleza, respirando aire puro, relajándonos del estrés de la ciudad y el trabajo. Si visitan Tumbes, vayan al río y dense un chapuzón, no hay nada mejor que estar en contacto con la naturaleza. Hoy es el cuarto y último día de nuestro viaje, así que fuimos a visitar las paradisíacas de las playas de Tumbes. En esta oportunidad visitamos el Balneario de Zorritos, una playa de belleza singular. Es una de las más populares del norte, perfecta para practicar deportes acuáticos, disfrutar de maravillosos paisajes que nos permiten alejarnos del bullicio de la ciudad y entrar en contacto con un mundo más sereno en medio de un ambiente donde se respira un aire de gran pureza. Zorritos se encuentra a 27 kilómetros de la ciudad de Tumbes, aproximadamente 30 minutos en auto, y cuenta con todo lo necesario para pasarlo bien, como servicios de alojamiento, restaurantes, bares, tiendas, farmacias e internet. Zorritos es una playa de arena fina y suave oleaje. Sus aguas cálidas y una temperatura promedio de 26 grados centígrados. Este lugar es un lugar idóneo para pasar lindos momentos en familia y disfrutar de las instalaciones de sus cómodos hoteles de playa. Como les mencionaba, Zorritos es ideal para practicar deportes como la motonáutica, surf y la pesca. También es un lugar excelente para el camping y fogatas. La gastronomía de este paradisiaco destino también conquista a los visitantes, y es que en Zorritos se come muy bien. Su especialidad es el mero, que se prepara como ceviche, sudado, entre otros platos. El plato de ceviche y pescado frito cuesta solo 10 soles, y es por eso que muchos turistas ecuatorianos vienen a Zorritos por lo barato que les parece la comida. Después de disfrutar parte del día en Zorritos y comer muy rico, nos fuimos a otra playita un poco más al norte para terminar nuestros días súper relajados. Este lugar se llama Playa Hermosa, una playa muy amplia de aguas tranquilas y arena fina, a 13 kilómetros de la ciudad de Tumbes y 7 kilómetros de la Panamericana Norte. Por su riqueza de peces, es un lugar ideal para practicar pesca y caza submarina, entre otros deportes acuáticos. Hemos disfrutado y aprendido mucho estos días que hemos pasado en Tumbes. Aprendamos a cuidar nuestro planeta, respetémonos unos a otros y disfrutemos de las cosas más sencillas de la vida. Mientras tengamos salud, todo es posible. Esperamos que hayan disfrutado de este video y les sea de ayuda en su viaje. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, seguir nuestro canal Gigi Aventuras y compartirlo con sus familiares y amigos que al igual que ustedes y nosotros les encanta viajar. Hasta pronto, bye! Chau! Chau!